hola como están este quiero compartirles un comentario que pasó en una de las instalaciones de nosotros con Ormin este usualmente nosotros los percatamos casi de todo antes de que ocurran los problemas y hoy se los se les escapó y les quiero compartir instalamos un sistema Mitsubishi 12000 BTU la unidad de afuera y la unidad interna ceiling cassette de una tonelada ok las que son recess que van a flash con el ceiling que van a nivel con el ceiling tienen su panel que es donde sale el aire y entra el retorno y tiene su filtro allí mismo y todo muy populares las máquinas nos gusta mucho trabajar con ellas son bien eficientes dan 130 por ciento de capacidad de lo que es el sistema estas están diseñadas a trabajar a cinco grados bajo cero fahrenheit entonces son bien eficientes todos usamos mucho que lo pasó teníamos por lo quiero compartir no hice el vídeo porque estábamos bien ocupados este la máquina los era el start up hacerle el inicio para tomar las medidas y tomar récord de él cada vez que nosotros estamos en equipo hacemos el start up y tomamos lo que es todo lo que el sistema como la carga completa si había que agregarle entonces en este caso no le agregamos nada las líneas eran menos de 50 de 50 pies a Mitsubishi después de 80 pies hay que agregarle siempre hay que leer el manual de cada una de ellas si son multi zona de muchas interna o hay branch box hay que saber cuántos pies adicionales y agregarle si tiene el software que es este diamond system ese le hace todo el cálculo e incluso yo lo tengo entonces hace todo el cálculo pero si no hay que hacerlo manual usando la fórmula de ellos ahí está en el manual de cada equipo por su agresor de línea cambia un poquito lo que esté la carga para cada sistema y según los pies de distancia ok en nuestro problema fue que nosotros usualmente hacemos todo la electricidad quiere decir que corremos para la disconect y hacemos todo en este caso había más personas más contratistas y hubo un pequeño error electricista los corrió 120 porque era un circuito sólo de 20 amperios los corrió 120 nosotros pusimos la disconect dejamos todo conectado pero no se encendió la energía en ese momento se regresó después del trabajo que se instaló todo no prendimos el sistema porque era rough in no había nada de energía entonces regresamos y cuando ya había energía que fue hoy día encendimos el sistema y los trabajaba todo todo y todos trabajaba tecnología que es este variable que el compresor aumenta disminuye el fend de afuera el condensador aumenta disminuye según la capacidad adentro igual el blower de la máquina interna aumenta disminuye según lo que requiere así trabaja así como está el ahorro pero en este caso lo que nos pasó fue que la máquina trabajaba pero trabajaba en cool y se lo frizaban las tuberías trabajaba todo el compresor todo trabajaba adentro igual trabajaba y comenzamos a buscar el problema que no existía nada y por lo que quiero compartir sistemas mizubishi trabaja y usualmente casi todo por lo que tuve que hablar el tec porque dijo que raro entonces porque está trabajando el cooling cheque la solenoides de la reversible le llegaba energía y en ese momento no sabía que era el voltaje que le llegaba a ella entonces qué pasó que la disconect electricista no los puso 240 los conectó 120 entonces nosotros teníamos 120 en la disconect y fue errorazo mío y las personas que estaban conmigo que no revisamos el voltaje y eso siempre lo realizamos primero y hoy se nos olvidó así que por lo comparto siempre digo de los errores se aprende y por lo compartimos solo que no grabé pero lo quiero compartir este eso pasa muy a menudo que uno se olvida de hacer lo que es el análisis primero de todo asegurarse que tenga el voltaje correcto antes de encender cualquier sistema antes de prenderlo y después de tener pues nosotros lo confiamos personas que ya conocemos y todos dijimos no aquí está todo bien entonces pero como el equipo trabajaba nunca revisamos la disconect todo trabajaba el compresor en todo menos 208 230 con 120 todo trabajando operando no había código de nada absolutamente nada solamente que lo daba cool y si eso hubiera estado entonces cuando llame al tec porque sale de mizubishi entonces para salir digo que raro nuevo el sistema y porque está fallando y en el texys ese tipo si sabía solo lo llamé y le voy mira le digo está pasando esto y esto este mi solenoide llega trabaja pero nunca cambia de posición escucho el pistón moverse pero bien poco adentro que está ocurriendo a meses ya regresa el voltaje tú tienes 120 que de cómo atrasar 120 tengo siento no va a trabajar imposible no es la tecnología está y ver va a trabajar todo con 120 aunque no lo creas y le va a pasar muy a menudo y por lo estoy compartiendo les va a pasar entonces revisen que tengan los 120 sea en el futuro una reparación de la máquina se puede dañar un fusible y la máquina va a trabajar en cooling pero se pierde el 35% la capacidad del sistema si es de tres toneladas dos toneladas una tonelada se pierde el 35% pero los va a dar cooling si es en verano no lo vamos a notar si el equipo no se requiere mucho el uso trabajaría el problema es es un hip-on que sea bomba de calor para el invierno es que no va a trabajar entonces sólo cooling lo va a dar entonces todo trabaja entonces mejor no lo que pasa es que se aumenta tanto el voltaje adentro entonces en que llegar a 120 se usa 450 370 más o menos si el voltaje que se se convierte interno después que se hace la que se convierte a dc entonces aunque le llegue en 120 eso lo transforma siempre y lo aumenta claro que no la capacidad que va a tener por si el compresor trabaja menos él trabaja menos pero todo va a trabajar y luego para mí no pensé que trabajar a 120 entonces por lo que quiero compartir a todos este vuelvo repito no grabé les voy a grabar cuando vaya de regreso porque se hizo tarde este ya está de noche entonces temprano pero de noche ya oscurece acá no son así todavía de la tarde hoy día entonces que es miércoles así que se lo comparto a todos sistemas fujixo o mizubishi cualquier tecnología inverter tratan la manera de este chequear eso el voltaje para no volver solo con uno buscando cosas que no existen en mi caso me comencé a hacerme preguntas que no debería haberme hecho tenía que haber revisado el voltaje así que se lo comparto todo chequeen el voltaje no prendan nada si no chequean el voltaje es al contrario si hubiera sido 120 la máquina le ponemos 240 ahí sí quemamos todo de inmediato pero a lo inverso de lo queriendo obtener 228 230 y ponerlo a 120 no va a añadir nada solo que no va a trabajar nada en lo convencional en esto pues nos dimos cuenta que si trabaja todo solo que no proporciona lo que estaba hit no va a ver pero cooling si si es verano trabajaría el equipo solo que no va a dar la capacidad completa algo nuevo que aprendí que nunca pensé que trabajara con 120 y pues confirmado trabajan con 120 pero solo en cooling así que lo comparto chequeen el voltaje para que no les pase pídense